Cuando llegué aquí a Verano en Fuego es como Dios me habló directamente porque pude aprender en las clases como relaciones en cómo debo de vivir mi vida para que le agrade a Dios. Nunca pensé que pudiera evangelizar y cuando fuimos a evangelizar fui con un grupo de jóvenes que estaban fumando, eran como cholos. Fui y evangelicé. Les evangelicé a ellos y perdí mi vergüenza y ellos estaban así como atentos a mí. Entonces yo me quedé sorprendido y con ganas de querer hacerlo ahora en mi casa con todos mis amigos. Por Verano de Fuego I was really bitter inside and I held a lot of things against people and when I came here I realized that I had to forgive them in order to move on with my relationship with God and so God gave me the strength to forgive them. El día del diseño original se me hizo increíble como Dios le puede hablar otras personas para que te digan cosas tan chidas sobre ti y el día del Espíritu Santo jamás lo había, bueno sí había sentido parte de él pero nunca lo había sentido por completo y es algo que realmente te cambia cómo oras, el cómo alabas, el cómo haces todo, realmente es diferente cuando lo tienes a él y lo sientes. Desde Verano de Fuego I've learned a lot about how I need to be stepping up around other people back home and I need to have courage to share his word. During the worship sessions I felt like I was able to grow closer to him than I ever had and just experience the Holy Spirit. Listen to the things he was trying to tell me through that and I think that was really cool and I'm looking forward to trying to do that again back home.